¡Suscríbete! ...con los puntos que tenemos que hacer... ...la disputa estos 6 metros... ...el de XX hasta el camino. A esta situación, continuemos... ...con la entretención de los dos... ...inclusión de esta fase final... ...de la dimisión de los que venimos a Corina. Vamos a pecar... ...con el peño al máximo volado. En este caso, se va a ir... ...hasta... ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, 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 ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Gracias! 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 Y ahora es el turno del campeón a la energía de la definición del Volvín, hoy estamos 1, para el Kids Nuevo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Y si le hicimos una foto, mis familias, por favor, vamos a sacar la foto de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!